¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero estén muy bien de lo mejor. El día de hoy nos venimos, o bueno, más bien vamos a ir al Yanguis de la Avante, Colonia Avante, que se pone los jueves, con el Miguelón, que también ahí se pone los jueves. Entonces, me habló y me dijo, ¿sabes qué, pequeño? Traigo una cajita, vamos a darle. Y es lo que vamos a hacer, la vamos a abrir. Ojalá, crucen los dedos, porque nos salga el Super Treasure Hunt. Crucen los dedos. Y les deseo lo mejor en sus cacerías, ya se la saben. Si es apasionado de los autos de escala, suscríbete, ¿qué estás esperando? Es totalmente gratis. Activa la campanita, comparte, comenta y deja tu like. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la banda que lo hace. Y sígueme en Facebook, en Instagram, en TikTok. En Facebook también se hacen ahí unas rifillas a precios accesibles. Si es que deseas entrarle, pues ahí te espero. Sin más palabras, vámonos al Tianguis de la Avante. Creo que es de 9 a 5 de la tarde, más o menos, para los que me pregunten horarios. Tianguis de la Colonia Avante está aquí, muy cerca de Coapa, lo que es Miramontes. Creo que está acá Calzada Miramontes, así que muy atentos. Y ya, no les aviento más choro, vámonos. Bien, bandita, ya estamos aquí con el Miguelón. Y aquí está la cajita de la que les hablé. Es Lote J, recuerden que la segunda letra es el Lote. Vamos a darle, como pueden ver, está sellada. Sellada de arriba. Chequen siempre que no tenga doble cinta, tanto arriba como abajo. Y en la parte de abajo igual viene selladita totalmente. Ojalá crucen los dedos para que salga el súper. Y vamos a sacar acá las llaves para que se pueda, sí, sacar las piecitas, pero ojalá y salga el súper. Venga, vamos a hacerle los respectivos cortes. Aquí. Acá. Y ahí está. Ahora sí, bandita. Y también cuando compren la caja cerrada, verifiquen esto que, si la quieran abrir bien, esto debe de tener resistencia. Ahí está. Sí tiene cierta resistencia al momento de abrirla completa. Y ya por lo que veo, son muy buenas piezas. Así es que si quieres pásame el sell. Aquí está. Y vamos a empezar a sacar de pieza por pieza para que ustedes vean lo que tiene el lote J, bandita. Así que, pues vamos a empezar a darle. Venga. Vamos a sacar los primeros tres. Ay, ay, ya empezamos bien, ¿eh? Este Bugatti EB110, pero ahora en variante color gris. Este me gusta bastante porque tiene los faritos plastificados. El emblema de Bugatti viene bien detalladito. La parte de atrás igual. Las calaveras, las luces de reversa, de stop y las direccionales. Ahí está. Este fue el Bugatti. Este también está fenomenal. Y creo que nada más sale uno o dos por caja. Ahorita vamos a checarlo. Es este Ford Mustang Mach-E. 1400, ahora en variante color rojo. Este también estaría chido coleccionarlos todos. Y este de acá, que es para armar unos Lego. Bueno, para poner tus piezas de Lego. Y siempre revisen aquí en la parte de atrás, en la esquina superior derecha. Aquí siempre nos indicará si es que tiene alguna función el Hot Wheels o algún movimiento. Como en esta ocasión. Vamos a sacar los otros tres. Ah, jale. Este Mudbroth. Ahí está. También está muy bonito. Este salió, me parece, que en la tarjeta norteamericana. En tarjeta negra, me parece. Este Coupé Clip. Que ya lo podemos encontrar en tiendas. Esta cajita ya está llegando a tiendas. Pero sí es un poquito complicado encontrar. Pues la mayoría de estas piezas. Porque sí son muy buscadas, muy acaparadas. Aquí está la Toyota Van. Que también esta la he visto hasta en 80 pesos en reventa. Toyota Van de 1986. Prácticamente es una de las joyitas de esta caja. Ahí está, bandita. La Toyota Van. Que aquí la va a tener. Casi la mayoría los va a tener aquí a la venta. El buen Miguelón. ¿Sí, verdad? Sí. Acá. ¿Dónde están esas piezas? Go to go. Que es la tachita de baño. Que es aquí, como les digo. Tiene movimiento en la parte trasera. En lo que es la tachita. Se le va moviendo. Ahí está el excusado. ¿Ese es el TH? Ah, sí es cierto. Sí es cierto, ahí está. Chequen la flamita. Y la flamita en la parte de abajo. Ahí está. Bueno, al menos ya salió el Treasure Hunt. Que este viene uno por caja. Estos sí no vienen más. Y este es el GT Scorcher. Fantasía. Un poquito de fantasía. Ahí está. Ahí está, bandita. Está muy bonito igual. Y vamos a ver esta motito. Vean, la BMW R9T Racer. Está fenomenal. Y esta me gustó porque tiene el farito bien plastificado. Bueno, no plastificado. Más bien, bien detalladito. Chequen ahí. Nada más le faltó lo que es la parte del... ¿Cómo llamarlo? Corríganme los motociclistas. Este espejito que tiene ahí que cubre casi casi al casco. No lo tiene pintadito aquí. Me hubiera encantado que lo tuviera pintadito. Pero bueno, no se pudo. Vamos a sacar los otros tres. Y... Ay, ay, ya. Este también es de las joyitas. De las cotizadas, de las buscadas. Creo que me parece que nada más viene una por caja. Esta Chevy Freedline del 47, pero edición Moon Eyes. Vean qué bonita se ve. El emblema de Hot Wheels, el de Goodyear. Y obviamente los clásicos ojos de Moon Eyes. Está fenomenal. Ahí está, Vanita. El... GTR, pero de Liberty Walk. Chequen. Este también ya lo hemos visto en cacerías. Está saliendo bastante, pero no deja de ser una pieza muy, muy chida, muy buscada. Ahí está. Este fue el GTR. Y aquí también es uno de X-Racers. Recordemos que los X-Racers permiten ver. Son plásticos, pero que dejan transparente todo el esqueleto del auto. Déjenme ver si este tiene algún movimiento en efecto. Tiene algún movimiento. Lo que es el lip. Se le mueve para arriba y para abajo la parte de enfrente. Ahí está. Vamos a darle a otros tres. A ver qué más sale. Y aquí está la Toyotita Tacoma del 2020. Ahí está. Pero viene bien detalladita, ¿eh? La parte de atrás, la parte frontal. Igual. Toyotita Tacoma. Chulada. Vamos a ver el otro. Que es el Subaru WRX STI. Ahora en variante en color rojo. Pero aquí le fallaron los tampos traseros y los delanteros. Ahí sí nos queda de ver Hot Wheels. Vamos con el otro, que es la segunda de la caja. La Toyotita Van de 1986. Este casi tan buscado. Vamos a sacar otros tres. Aquí están, bandita. Que es este Bully Goat. Ahora sí que fantasía de los HW Art Cars. Recuerden que estos, al juntarlos todos, forman alguna frase. Cuando recién empezaron a salir, decía, juntaban estas letras. Que es la HW Art Cars. En un carrito venía la H, en otra la W, en otra la A, en otra la R. Y así consecutivamente. Ahorita sí, no sé qué frase o qué palabras formen. Si tú sí sabes y los has juntado todos, por favor, dímelo. Porque es uno de 10. Entonces, vamos a ver este Pontiac Ferber de 1970. Obviamente de Hot Wheels Legends. Así que muy atentos que ya también se viene el Legends Tour. Ahora nos toca a nosotros aquí a México. Y sigue este Liberty Walk Nissan Skyline 2000 GTR de Liberty Walk. Vean qué chulada. Salpicaderas, interiores en color negro. Qué bonito color escogieron para este. Ojalá y nos lo entreguen en otro variante. En un color naranja estaría todo a dar. Vamos a ver estos de aquí. Que es el Locomotorin. Ahora en color dorado. Ahí está. De Track Stars. Recordemos que cuando tenga este sellito que diga Track Stars. Es que son muy recomendables para las pistas. Son los más veloces prácticamente. O sea que si quieres compartir con tus amigos. Obviamente agárrate un Track Stars. Que son los chidos para las pistas. Este Track Riper. Igual en color azulito. Azulito menta. Spoiler alert. Y sigue el Tesla Roadster. Vean qué bonito. HW Exotics. Ahí está, bandita. Tesla Roadster. Vamos a sacar otros. Y ya salió el chido. El Jeep Gladiator del 2020. Pero edición Borla. Aquí lo tenemos. Y por el que muchos se están peleando. Esta nave sota. El Back to the Future Machine. Que es el DeLorean. De HW Screen Time. Vean qué hermoso está. De volver al futuro. Qué bonito DeLorean. La parte de atrás viene bien detalladita. Los cuartitos. Los faritos. Las calaveras. Todo viene bien detalladito. Incluso en la parte frontal. Esto está fenomenal. Y sigamos con el otro. Que es este Ford Mustang Match E 1400. Pero ahora en variante. En color rojo. Ahí está, bandas. Vamos a seguir con los otros tres. Que es este. De Compact Kings. Rocket Box. Este también ya es muy. Este es muy visto. Por prácticamente todos. Está fenomenal. Vamos a sacar este. Que es el Track Manga. Igual está muy bonito. En color rojo. Ahí está, bandita. Aquí ya se unieron unos. Unos amigos. Coleccionistas. Unos pequeños coleccionistas. Y aquí andan. Le van a comprar. Yo creo que algo. Al Miguelón. El Hauer F-Type. De 2020. Ahora variante. En color negro. Vean qué chulada. Igual tiene. Los tampos bien detallados. En la parte trasera. En la parte frontal. Igual. Viene bien detalladito. Vamos a seguir. Los otros tres. El Subaru WRX STI. Y es el. Es el segundo. Vamos a sacar. Otros tres. Que son estos. Que es el MST Suzuka. Estaba medio curiosón. Ahí está. Está. Bastante bonito. Este no tiene nada. De movimiento. Ni nada. Vamos a pasarlo por acá. Este Tesla. Es el prácticamente. Es prácticamente. El segundo. Que nos encontramos. En la caja. De Trackstars. Igual es muy bueno. En las pistas. Por si quieren competir. Ahí está. Este Shelby Cobra. También es de los más buscados. El 427. Es ese Shelby Cobra. Igual. Viene bien. Bien. Bien detalladito. Ahora en variante. En color azul. Y este de Classic TV Series Batimovil. Es el primero de la caja. Me sorprende. Pero esta es su versión en color azul. Está muy 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 chido. Muy 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 buscado igual. Sigamos aquí. El Track Riper. Vean este. El Spoiler Alert. Igual creo que es el segundo de la caja. Ya lo habíamos visto. Por acá lo pasamos. Ahora estos tres. Vámonos. Aquí es el Dodge Dart. Del 68. Variante en color rojo. Vean que bonitos colores. De esas llantas. El Bull Goat. Que ya lo vimos. Y un panquecito. Prácticamente. Nuevo. Podemos ver. Y no me he dado cuenta. Que la parte de abajo. Es como si fuera. Un emblema de Hot Wheels. Está muy chido. La neta. Está muy muy chidito. Los vamos a pasar por acá. Y vamos ya. A dar paso. A la parte de abajo. Que es. Donde. Debería estar el Super Treasure Hunt. Así que crucen los dedos banda. Y vamos a quitar. Este. Este cartoncito. Y vamos a darle. Con todo banda. Venga. Vamos a sacar. Tres. Así que los que. Los que. Los que venga aquí. Los que dejen la mano. Déjenme agarrar aquí. Los tres. Ahí está. Que sale otro. Classic TV Series. De Batman. En su versión Tuned. El Fast Fish. Que es el primero de la caja. Me parece. Vean que bonito color. Igual este es de. Ya iba a decir. De Track Stars. Al parecer era de Track Stars. Pero no. Me confundí. Disculpen. El Mazda RX-7. Pero en su versión de Falken. Está muy muy chido. Vamos a sacar otros tres banda. Vamos a ver. Este de aquí. Que es el Ford GT40 MK 4D. El 67. Vean que bonito. Obviamente de Golf. Aquí. Pues. El azul. Brilló por su ausencia. Y le metió en el color blanco. Pero no deja de ser. Una chulada de pieza. Vamos a ver. Este es el Fast Gazing. Igual. Una pequeña. Tanquecito. Bueno. Un pequeño. Pipita. Y aquí. Y aquí. El. El. Pinín Farina Batista. Vean. Que bonita pieza. Que bien detalladito. Está. En la parte frontal. En la parte trasera. Este también. Creo que nada más viene uno por caja. Igual es de los buscadones. Si tú lo ves. No dudes. En llevártelo. Hasta tu casa. Vamos a sacar los otros tres. Vamos a ver cuáles son. Que es este. Range Rover Classic. Vean. Que bonito está. Expedition. El emblema de Land Rover. El emblema de Hot Wheels. Viene. Bien detalladito. Igual es una chulada. Vamos a pasar por acá. Vamos. Ah. Ya. Ya. El McLaren F1 GTR. Este es una bestia. Esto. Prácticamente. Es el que más me gustó. De la caja. Bueno. Con excepción del DeLorean. Que es el. Yo creo que a todos nos gustan. Pero. Este a mí. En verdad. Lo ponía en. Un top tres. Este McLaren F1. Y. Sigue. Este. Ford GT. Del 2017. Viene bien detalladito. Bueno. Aquí. Brillaron por su ausencia. Las calaveras. Pero viene bien detalladito. La parte frontal. Y. Esas franjas. En color negro. Vamos a sacar. Otros. Tres. Que son. Estos de aquí. Ay. Está. La. Honda. Super. Cube. Vean. Que bonita está. Está. Muy muy chido. Ahí nada más. Para los que. Reparten en Uber. O Didi. Está muy muy chida. Este de acá. ¿Cuál es? El. Keycard. Este también. Lo de. Se deja ver bastante. Pero aquí. Está. Algunas de las. Especificaciones. Le puedes poner ahí. Un. Muñequito de Lego. O de Playmobil. En su defecto. Este también. Es de. Los de. Algunos. Para. Poner. Aquí. El. Un muñequito. O. Seguir construyendo. Aquí veo. Algo. Que. Chin. No salió. No salió. En esta ocasión. El. El. Super. Creo que es este. Debería ser el super. Pero bueno. No salió. Custom. 2018 Ford Mustang. Ese debería ser el super. Treasure Hunt. Pero. No salió. Recuerden que. Debe ser una pintura. Spectra Flame. O llantitas de goma. Pero. Ahora no corrimos con suerte. Vamos a ver este. Este creo que fue de la. De hace dos cajas. El Jaguar F-Type. Del 2020. Variante color negro. Igual está. Muy bonito. Y. Este Lamborghini. También. Es de los buscados. Este lo he visto también. Hasta 70. 75. Hasta 80 pesos. En reventa. Ahí está bandita. El emblema de Lamborghini. El emblema de Hot Wheels. Y vamos a seguir con otros tres. Rápidamente. Vámonos con otros tres. Otro. Creo que es el tercero de la caja. El Classic TV Series Batimobile. Ahí está banda. Y. Este de acá. Que es el Ford Golf. Otro. Que es el segundo de la caja. Y. Este también. Que es la segunda de la caja. Expedition Ranch Rover Classic. La segunda de la caja. Vamos a meter la mano. Y nos vamos a ir rápidos. Aquí está. Un bochito. Un bochito de. Estos. Vean. Classic. El Baja Bog. De Volkswagen. Vean que color. Que bonitos detalles. Lo hicieron muy playero. Ahí pueden ver. Todo lo que trae en la canastilla. Esas llantonas. Están fenomenales. Todo terreno prácticamente. Ya lo tienes en tu colección. Si no. Aquí lo va a tener el buen Miguelón. Aquí a la venta. Y también está el Shelby Cobra. Que creo que es el segundo de la caja. El Velociracers. Ya sabes. Basado en un Velociraptor. Chequen. Este tiene movimiento. No. No tiene movimiento banda. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a meter la mano para sacar otros tres. Que es el Track Manga en color rojo. Que también ya. Ya lo vimos. El segundo de la caja. El Back to the Future Time Machine. Ahí está. Este de Lorean. Ya es el segundo. Ahí está el. El primero que salió. Es el segundo. La Ford Bronco. Ahí está. Variante en color rojo. Y vamos a sacar estos tres. Es el Dimacini Veloce. Vean que hermosa. Y nos pusimos un poco italianos. El Firestone Castrol. El emblemita. Dice Dimacini. El emblema de Hot Wheels. Aquí el. Este ya lo habíamos visto. Ahorita que. Creo que sí ya. El segundo de la caja. Y la Ford Bronco. Sí. En efecto. Ya lo habíamos sacado. Vamos a ponerlos estos por acá. Vamos a sacar otros tres. Que prácticamente también ya los vimos. El Ford GT. El Breaking Speed. Que también es para que le acomodes ahí. Tus piecitas de Lego. Y el Audi RS y Tron GT. Igual. Bien, bien detalladito. Hot Wheels. Siempre detalla muy bien. Los Audi. Vean ahí los cuatro aros entrelazados. Y Tron. En la parte del porta placas. Las luces de stop. El emblemita ahí enfrente. El porta placas igual. Y los faritos vienen bien detalladitos. Saquemos los penúltimos tres. Para que no sorprenda. Vamos a ver cuál es. Es este McLaren. F1 GTR. Igual. Que ya es el segundo de la caja. Ahí está bandita. Segundo de la caja. Y. Ese también es el segundo de la caja. El Audi RS. Vean. Que buena foto. Bueno. Que buena. Que buena arte. Le pusieron ahí. En la tarjeta. Este también es el segundo de la caja. Volkswagen Baja Bug. Ahí está. Ahí está bandita. El bochito. Un bochito. Todo terreno. Playero. Y Simi Rolling. Creo que es el primero de la caja. Ahora variante en color. Verde. Este es un dadito. Que. Conforme lo vas corriendo. Va cambiando ahí. El numerito. Igual hay apto para que. Jueguen. Ahí los niños. Y este Jeep Cherokee. Vean. Qué bonito. Verde botella. La parte de atrás viene bien detalladito. Obviamente. Todos los emblemas. Hot Wheels. Goodyear. Y demás. 4x4. Cherokee. Aquí en la parte de un costado. Unas franjas en color negro. Wow. Esa es una chulada igual. De las más cotizadas. Porque nada más viene una por caja. Como lo acaban de ver. Y vámonos con el último. El último de la caja. Que es este Blade Rider. Que este es de los Baja Blazers. Ahí está. Prácticamente ya acabamos. La caja está. Toda. 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 Toda sellada. Aquí el violón también vende algunas cosas. Algunas tarjetas. Y vamos a checar acá. Que aquí tiene bastantitas cosas. Ahí está. Igual tiene este. El Raging Express. El Lambo. Viene. Viene de todo. De todo un poco. Ahí está. El Porschecito. El Golf. Por aquí vienen bastantes. O sea. Están fenomenales. La troca en color dorado. Este es. Hay que decir. Este es un Bugatti. Pero no bandita. Ahí podemos ver el Batimóvil. Igual. Trae muy buenas piezas. Ahí para que. Pues vengan. El Treasure Hunt. El Volkswagen. Ahí está banda. Chicken. Y aquí. Pues. Más de lo que trae. De este lado también. Aquí. Nos visitaron unos. Pequeños amigos. En lo que. Estamos grabando aquí. El de Spider-Man. El TV Series Batimóvil. Más. Más de Mystery Machine. Y. Y este. De Rapid y Furioso. Así que. Esta también. Toda la tiene el Miguelón. Que me encantó. Este cambia de color. Sí. Este aquí. Dicen los amigos. Que cambia de color. Ahí está. Ya se la saben. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Aquí está el Miguelón. Ya sabes. Dejenle like al video. Aquí está. Dice el amigo. Que dejen like. Aquí dicen los amigos. Que dejen like. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Rob también coméntales. Que vamos a tener. Ya venta de cajas. Y dice Miguelón. Que va a tener venta de cajas. Y eso. Yo creo que. Pongo aquí tu Facebook. ¿No? Hay para que te. Te contacten. Por honor. Whatsapp. Órale. Si quieres. También. Aquí les. Les dejo en la descripción de este video. Su. Su número. Y el link de su Facebook. ¿Vale? En la descripción de este video. Así que piquenla aquí abajito. Dejen su like. Compartan y comenten. Ahí nos estamos viendo. Gracias Miguelón. Nos estamos viendo. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.